Ya les darán al detalle la Procuraduría de Justicia, el Secretario de Seguridad, inclusive va a haber una reunión del grupo de coordinación y ya se les dará con puntualidad. ¿Cuál es el reporte que usted tiene hasta ahorita, gobernador? Yo no quisiera adelantar, sí, he hablado con el alcalde, hablé con el general Patiño, seguidamente con Álvaro y están atentos al tema, ahorita están llevando a cabo los operativos. Yo no quisiera adelantar, yo no quisiera adelantar, ya les darán con toda puntualidad la información. Gobernador, ya se han incrementado la frecuencia de estos hechos violentos, en la Paseo Alto los policías que fueron ejecutados, ahora este ataque, el exalcalde de Pueblo Nuevo, son hechos como muy peligrosos. A ver, habría que distinguir, cada uno de ellos tiene una mecánica diferente, no podemos asociarlos a todos igual, ahora están las investigaciones correspondientes, pero lo que es cierto es que hemos venido apretando, hemos venido haciendo gran esfuerzo un apoyar directamente a los municipios, de reforzar las medidas de seguridad y lo seguiremos haciendo, lo seguiremos haciendo. Estamos hablando, son municipios colindantes, son municipios que necesitamos fortalecer, más el apoyo con la presencia, tanto militar, con policía federal, obviamente, con las fuerzas de seguridad del Estado y fortalecer policías municipales que necesitan del apoyo. ¿Ya es un reto del crimen organizado hacia las autoridades este tipo ya de...? Yo lo que le puedo decir es que nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, de velar y proteger por la seguridad y por la paz de los ciudadanos, y en ello estamos, estamos trabajando de manera como contra. ¿Es necesario cambiar la estrategia, Gober, tomando en cuenta que los hechos han sido constantes los últimos meses? Estamos trabajando en ello, la estrategia es conservar la paz, buscar la seguridad de los manajuatenses, y obviamente, insisto, y van a pensar que es disco rayado, impunidad, impunidad, lamentablemente, impunidad, se ha venido generando este tipo de circunstancias también. El señor Marrucha coincidían en que la estrategia de seguridad del gobierno del Estado está rebasada, y que ya lo del tema de la puerta giratoria era un pretexto. No, mire, yo lo único que les digo es, pues es una crisis nacional, es una crisis nacional de inseguridad, derivado de una aplicación, de una ley a nivel nacional, de una ley a nivel nacional, y que obviamente requiere de una atención local, estatal y nacional, pero la ley, pues está fuera de nuestro alcance, y ahí ustedes lo saben y dan cuenta de ello, ¿no? Ayer Vicente López comentaba que dejaran de estar echando la culpa a la federación. No, es que no, no estamos echando la culpa a la federación, simplemente, no, 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 lo peor que podría ser es estar partidizando, politizando el tema de seguridad. Lo único que hemos estado, lo único que hemos estado insistiendo es que se elimine la puerta giratoria. Hoy es un acuerdo por unanimidad de todos los gobernadores del país. Y ahí está representado, literalmente, todas las expresiones políticas de este país. ¿El mando único que propone? Y fue, pues esa es la otra, también el mando único, mando mixto. Al final del día también es importante hacerlo. La ley de seguridad interior, que tanto han sugerido, y han apostado también estas Fuerzas Armadas, para que haya un marco de actuación que les regule. Digo, la puerta giratoria, ustedes lo han visto y lo consignan todos los días. Por detenciones no paramos, somos el tercer estado con más detenciones en el país. El problema es que quedan afuera. ¿No va a estar la policía de Guanajuato abajo de la delincuencia, en hombres, en armamento, en equipo? No, yo puedo decirle que nosotros tenemos 1.200 policías en su momento, ahora son 2.500 policías estatales. Y obviamente la invitación que hemos hecho es que también los policías municipales refuercen, incrementen su estado de fuerza. Viene la brigada de policía militar, que son otros 3.200 policías militares. ¿Se podrían delentar esta guerra? ¿Se podrían delentar esta guerra? No, está programada, ustedes lo saben, para diciembre, estarán ya llegando, y en enero ya literalmente estarán completos. ¿La estrategia va a cambiar, gobernador? ¿Se hablaría de un cambio ya para la cabeza de Baja? Es un grupo de coordinación en el cual asumimos la corresponsabilidad, tanto la parte federal, estatal y los municipios. ¿Pero la estrategia no está funcionando, gobernador? Ya lo dije de manera muy clara, mientras los delincuentes no se queden en la cárcel, pues va a ser muy complicado hacerlo así. Y ustedes lo saben, estos delitos de alto impacto, sobre todo, si estamos hablando de robo de combustible, uso de armas exclusivos del ejército, algunos otros, si crimen organizado, son delitos que su única forma de ajustarlos es a través del Congreso de la Unión, son delitos del orden federal. ¿Entonces las reuniones que hacen a nivel nacional, sirven de algo o no sirven de nada? Pues sí, estos son los temas que se plantean allá, son los temas que se plantean allá, pero bueno, lamentablemente están fuera del alcance a nosotros. Y de veras, aquí la tarea es muy clara, trabajar de manera coordinada, unida, y lo peor que puede pasar es eso, tratar de politizar o partilizar un tema, pues eso usted lo sabe. Gracias. ¿Se han dado los resultados necesarios, tanto Álvar como el procurador? Nos vemos, vámonos. Buenas reuniones. Gracias. ¿Coberador, en el caso del dengue, qué son los donos a tomar? Sigue trabajando, obviamente se han incrementado, hay las cuadrillas para nebulizar, y en eso no hemos bajado el aguario, ustedes saben, nos ha llovido muy fuerte, entonces a medida que hay más lluvia, hay más encharcamientos, pues esto genera obviamente más el dengue. Aquí lo que hemos dicho siempre, tener mucho cuidado, sobre todo llantas, basura, las cubetas o las tinas, luego que tienen el agua almacenada ahí por días, pues esto es muy propicio, para que se puedan dar los brotes de dengue, entonces hay que cuidar, hay que cuidar, nosotros estamos incrementando, obviamente, las cuadrillas para nebulizar. ¿Pacciones en escuelas como el uso de gel antibacterial se van a aplicar otra vez? No, no tiene nada que ver el gel antibacterial con el dengue. ¿No se requieren alerta, gober? No, eso no tiene nada que ver con el dengue. ¿No se requieren alerta? No, bueno, hay que estar alerta todos los días, es un tema en el que puede estar alerta, es la temporada, y hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Pero se requieren alerta como tal? Sí, no, no, no. Aparte eso lo hace la Secretaría de Salud Federal. Gracias. ¿Cuántos casos tiene? Un poco más de 500 casos. Gobernador, en el tema de los nimmers, ya hubo un...